Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, ya en la emisión de miércoles en el ombligo de la semana. Yo tenemos un super mega programa porque vamos a hablar de, bueno, obviamente, la mega marcha que el presidente anuncia el día de hoy, convocando en el 27 de noviembre y ahorita vemos las reacciones de la fachista, están ardidísimos. Por cierto, ya revivieron también a Vapor México, vamos a hablar mucho sobre este tema. También vamos a hablar sobre cómo están apretando, ya que una vez que El Primor, sencillamente, ahora sí, acabó liquidado, ya la 4T ha empezado a apretar a los preistas, en serio. Ahora sí, van por Murillo Karam, Osorio Chong y Alito, que al día de ayer estos tres destaparon fuertes escándalos. Y este también, Laida Sansores, reveló chats de Alito con el magistrado electoral Felipe Fuentes. Tremendo estos chats. Y al mismo tiempo también reveló, ¿No? Nuevas, una futura bomba contra Ricardo Monreal. También viene esta cosa muy, pero muy dura. El presidente López Obrador reclama a embajadores de México en Estados Unidos por entreguistas a Estados Unidos, por cierto, ¿No? En el tema de Rusia y Ucrania. Ojo con el dato, la verdad es que aquí estamos rayando un poco en la traición a la patria. México importa toneladas de basura de Estados Unidos y de Europa. Somos el basurero de las superpotencias capitalistas. Insólito, ¿No? Un secretario de la 4T y también senador de Morena han empezado a defender el famoso glisofato y como el maíz transgénico. Parece que también están siguiendo igual el guión de Estados Unidos. Y bueno, Mauricio, vamos a hablar del 4 que querían ponerle el día de hoy a Pigmenio Barra. Todo esto y más el día de hoy en este programa del Gancio Formativo. Así es, muchísima, muchísima información. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en este espacio, en esta Chapucero Network. También si no se han suscrito a este canal, les invitamos que lo hagan y les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Fíjate, Mauricio, que hoy el día de hoy, este... Hoy iba a participar Pigmenio Barra. La verdad es que no sé si se participó, pero sí hubo una denuncia muy, muy interesante, en donde vemos un... Le están organizando un 4 a Pigmenio y Barra. Pero queremos saber que Pigmenio es este cineasta, que también se llama su muy buen analista político, se expresa muy bien. Y que desde hace ya unos, ¿qué? Como un año, ¿no? Tiene una participación ya con Ciro Gómez Leiva. Y la verdad es que es una, creo que buena participación, porque ahí le da cada rato épicos callarnos de hocico. Y bueno, Ciro Gómez Leiva siempre, siempre está alocado y secardíaca. Pero bueno, lo que organizaron en esta ocasión fue un 4, porque Ciro Gómez Leiva había invitado, todo indica sin el consentimiento de Pigmenio y Barra, a la autora del Rey del Cash, esta señora que se llama Elena Chávez, para que debatiera con Pigmenio y Barra. Lo cual, según esto, Pigmenio no estaba ni enterado. Y esto, con tal, obviamente, generó un escándalo para seguir promocionando el libro. Pero, Pigmenio y Barra, la verdad es que se dio cuenta del 4, y esto tuiteó en la madrugada. Al enterarme de que la autora de un libro difamatorio, ¿no? Pretendía debatir conmigo en Radio Fórmula, o sea, la señora Elena Chávez, envié a Ciro Gómez Leiva este mensaje. Estas son mis razones para no cruzar palabra con ella, ni compartir el mismo espacio. Y, bueno, qué es lo que dice en este mensaje que le envió a Ciro Gómez Leiva. No es un libro, menos todavía un documento periodístico. Es apenas una mezcolanza de las infamias recurrentes con las que la derecha conservadora ha tratado inútilmente desprestigiar a López Obrador y de los chismes y dichos preñados de un odio y un resentimiento patológicos de su autora. No ofrece pruebas de ningún tipo y es desde la primera línea del prólogo hasta la última página una pieza deleznable de la llamada propaganda negra. Me sorprende la tolerancia, que en algunos casos se torna franca complicidad, con la que líderes de opinión han abierto espacios para la difusión de este libelo. Alar con su autora, que solo busca vender más ejemplares, es a mi juicio degradarse y degradar el debate político. Es interesante, ¿no? Que finalmente, como Ciro estaba preparando, pues esto, ¿no? De repente, como le sucedió a René Bejarano, le están dando una cosa y ¡pum! Ahí en vivo te meto a Elena Chávez para que debatas y, bueno, esto genere, pues una propaganda adicional de este fracaso editorial que es el rey del cash. La verdad es que al hablar de un personaje que es tan apreciado, ¿no? Aunque no le guste a la oposición como es el presidente Obrador, que es uno de los presidentes, él mismo lo menciona y lo recuerda cada semana y es importante hacerlo, tenerlo presente, más populares en el planeta. Pues cuando tú haces un libro en contra de esta figura que es popular, pues obviamente tú vas y apuestas a que una minoría quiera leer ese libro, que es la que está en contra del presidente. Y sí, sí hay gente que está en contra del presidente y ya están todos sus derechos de hacerlo, pero son la minoría. Entonces, de todos los millones de mexicanos que hay, a los que les puedes vender un libro, tú solo le estás ofreciendo un libro a un pequeño grupo. Y ya el pequeño grupo que decidió comprar el libro, ya lo compró y ya se acabó. O sea, punto. Por más que impulsen en los medios, por más que los chayoteros le den difusión y le dieron difusión, pues lo que se vendió, se vendió y se acabó. Y ahorita en esta desesperación de querer vender más ejemplares, se inventan todo un complot, dan una conferencia a Elena Chávez con Anabel Hernández, donde dicen que les están cerrando los eventos, que se los está censurando el gobierno. Luego tuvo que salir el editorialista de la casa editorial a decir que en algunos de los eventos que ellas estaban denunciando, pues ni siquiera estaban agendados. O sea, ahí mismo las desmintió en esta presentación en donde ellos acusan esta censura. Ellas acusan esta censura. Entonces, están haciendo lo posible para seguir sacándole no beneficio a este libro, que ya dio lo que iba a dar, que no fue mucho, se convierte en un esfuerzo más de la oposición que se suma a los libros de la odontóloga con esto del COVID y demás, que sí sirve como que para el escándalo inicial, para una campaña mediática, pero tan pronto acaba esa campaña mediática y ya no hay más. Y pues ya, se acabó. Y el libro, pues ya no se vende. Que esa es la realidad. Salió Elena Chávez. Finalmente ya ha descubierto este complot, esta celada. Y bueno, eso fue lo que dijo con Ciro Gómez Díaz. Vamos a escucharla un ratito. Buenos días, Ciro. Buenos días a tu auditorio. Agradezco la oportunidad que me brindas de responder Epigmenio los señalamientos que hizo a mi libro El Rey del Cash, sin haberlo leído y sobre todo sin aceptar, lo hiciera personalmente en tu programa. Le preguntaría si él estuvo presente los lunes de misa cuando su patrón obligaba a los servidores públicos a entregarle el diezmo millonario que tanto malestar ha provocado entre ellos al ser evidenciados. Un hombre que ha enartecido al crimen organizado haciendo con sus series una coloquia del delito acusa al rey del cash de ser un nivelo. Epigmenio no tiene la autoridad moral para juzgar un libro que a todas luces ha incomodado al presidente, pero que éste jamás ha desmentido. Epigmenio, como muchos otros adeptos al régimen López Obradorista, se ha convertido en el príncipe del cash, toda vez que le perdonaron el pago de 7.9 millones de pesos de impuestos y además recibió un préstamo discrecional de 150 millones de pesos durante la pandemia cuando un ciudadano común no alcanzó créditos de este gobierno mayores a 25 mil pesos. Bueno, si se dan cuenta, creo que es que es evidente que está leyendo, leyendo un guión. Este, y que, bueno, finalmente en el debate iba a ser lo mismo, ¿no? O sea, ahí me doy cuenta que a esta señora pues le pasan los guiones, ¿no? Le pasan los guiones y ella es la que da este, pone esta cara y bueno, pues Epigmenio no se rebajó, lo cual creo que está bastante bien porque únicamente iba a ser difundir más, hacer más escándalos en algo que ya realmente hasta aburre el rey del cash. Sí, ya dio lo que tenía que dar y entonces recurren a esto de la represión, ¿no? Lo que decía yo también de esta conferencia de prensa, luego también, es que honestamente da risa, luego Elena Chávez en sus redes sociales empieza a subir fotos del libro, ¿no? Dice, es que en Sanborns están escondiendo el libro, no lo ponen en ningún anaquel y lo tienen guardado en la parte de atrás, esa es represión, eso del gobierno de México y demás. Y sube una foto del libro en Sanborns, puesto ahí en la charolita esa de plástico en donde está sobre otro cerro de libros del rey del cash. O sea, no está oculto, ella misma solita se contradice en el tweet. Lo mismo hace con las demás imágenes que sube ella donde dice que las librerías están escondiendo el libro y allí está. Solo que nadie lo compra y como sucede con los libros que no se compran, pues van empezando a irse cada vez más a la parte de atrás. Y el libro del cash, pues ya, este del rey del cash, pues ya pasó. Digo, por más que lo impulsaron, pues ya las ventas alcanzaron el tope porque solo hay un pequeño número de mexicanos interesados en leer estos chismes del presidente Obrador. Sí los hay. Ya compraron el libro y tanda, ya se acabó. Yo no sé qué le prometieron a esta Elena Chávez, qué tantas ventas le prometieron, qué tantos ingresos le prometieron que iba a tener, pero así me queda claro que no alcanzaron el objetivo porque ya ni la oposición habla del libro. O sea, tan artificial fue todo este concepto que ya hasta se olvidaron de él. Bueno, vamos a nosotros, teo Mauricio, el día del presidente López Obrador sorprendió a todos al anunciar que el 27 de noviembre va a haber marcha desde el ángel de la independencia hasta el zócalo Pagiza de su cuarto informe o, bueno, un nuevo informe, cuarto año de gobierno que estaría cumpliendo. Vamos a escucharlas. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon ¿por qué el zócalo el jueves decía al laboral? Queremos ir muchos. entonces va a haber una marcha. Nada más como no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con alfileres para ver cuántos vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del gobernador la encabezaría usted? La voy a encabezar. Del ángel de la independencia al zócalo, el domingo, 27. Usted a partir, no voy a empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol, pero desde el ángel. ¿Usted va a marchar usted? Yo voy a marchar. ¿Para qué es el motivo? El informe, cuatro años de transformación. Para ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha, además, ya me estoy hamburguesando mucho. Hamburguesando, hamburguesando mucho el presidente anunciando esta marcha desde el zócalo hacia, Dios, del ángel de la independencia hasta el zócalo. Y bueno, esta fue una, no, es como que una idea original fue de Miguel Barbosa hace dos días. Él comentó y convocó a una marcha en Puebla, es que es el gobernador de Puebla, claro, para apoyar la 4T y apoyar la reforma electoral. Y bueno, en aquel momento, incluso hice un video de que dice que eventualmente o era inminente que se va a convocar a una mega marcha precisamente como una especie de respuesta a la marcha de línea, ¿no? Vamos a llamarles una especie de duelo de marchas. Porque, bueno, después de que, pues sí, jalaron, hay que reconocer que sí metió mucha gente la fachiza, bueno, pues le toca a Morena, a López Obrador, mostrarle a todos, ¿no? A nosotros, a nuestro país, a nivel internacional, que todavía sigue siendo el más popular. Se dice mucho, están las encuestas, pero bueno, también hay una encuesta callejera y es una encuesta de cuánta gente va a meter la marcha y debe meter cuando menos el triple de gente para que, bueno, al final todo quede muy claro. Me acuerdo que Norueña decía, no, no es necesario, pero pues claro que sí lo es. No puedes dejar a la calle la fachiza porque, bueno, Luzolo ha marchado Frena, ha marchado ahorita el Priani. ¿Hace cuánto que no marcha Morena, Mauricio? Yo no sé, ya tiene un montón de tiempo. Hacen mítines, pero no marchas, ¿no? Y esos mítines son de repente. Creo que el último fue hace un año, precisamente, cuando antes López Obrador marchaba todas las semanas y ahora, bueno, eso también activa su base que va a ir seguramente muy animada para demostrarle al prianismo quién manda en la calle. Sí, es, pues es la respuesta. Ayer y antier hablamos, decía yo que le habían jalado el bigote al tigre, ¿no? Que había generado ya esta reacción, este deseo, había un deseo ciudadano de responder de la misma manera, de responder con una marcha, con una movilización, así como la oposición y quienes la apoyan, son la minoría, pero ahí están. Están en contra de la reforma electoral, apoyan lo que les dicen los chayoteros y demás, pues también hay otro grupo de mexicanos que resulta que es la mayoría, que está con el presidente, que está con la 4T, que está y quiere una reforma electoral, sobre todo una amplia mayoría, y que también quiere, le gusta salir a marchar y que, pues había un interés, o sea, un interés, Barbosa es la voz más pública, porque si él fue más contundente en esta convocatoria, pero también en las redes sociales, varios grupos, personas, estaban ya viendo cómo organizarse para que, justamente en la fecha que dijo el presidente, 27 de noviembre, se diera esta manifestación en favor de la reforma electoral. O sea, sí, la gente quería salir de marchar, sí, la pandemia también, todos estos años, pues frenaron este activismo político, y sí, como dices tú, Nacho, tiene rato que la 4T no organice una marcha, también, ojo, hay que tener cuidado con esto, y vamos a ver la actitud del INE y del Tribunal Electoral, porque lo que han hecho ellos siempre es apretarle a las autoridades, a los gobernadores, a los alcaldes, no pueden ellos hablar de las marchas, de las convocatorias, mucho menos participar, también es lo que han, le han señalado, ¿no?, los tienen en una lista negra, vimos que el pasado fin de semana ahí estaban todos los gobiernos de oposición metidos y descaradamente hasta repartiendo playeras, el INE no dijo nada, al contrario, les agradeció, pero vamos a ver qué postura toma en esta convocatoria que va a encabezar el presidente, pero lo importante también, Nacho, es que si bien se habían dado movilizaciones, marchas, en estos años, el presidente no había encabezado ninguna marcha, y ahora va a estar el presidente marchando, esto le va a dar todavía un mayor realce a la marcha, y sobre todo, pues obviamente por sí se esperaba una convocatoria, pues va a ser, yo creo que va a romper todos los récords la marcha del 27 de noviembre. Fíjate que también empezó a orden la fachiza, ¿no? Obviamente con el anuncio de esta convocatoria, que están muy felices porque habían logrado sacar, ellos dicen, ¡una marcha histórica! ¿no? O sea, no que nunca habían realmente marchado, y la verdad es que, bueno, no solo se suele marchar una vez, es marchar 100 veces, pero bueno, de todos los saben que llegó, regresa el rey de la marcha, Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? No es posible, dice Chumel, a ver, pónmelo, pónmelo, no es posible que México tenga un presidente tan ardido e infantil, madre del amor hermoso, ¿no? El ardido es otro, ¿no? La fachiza, o voto el señor Mascario Chiatino, igual que es un columnista de financiero, de verdad es tonto, una marcha de sus seguidores no tiene importancia, lleva 25 años con eso, menos organizada desde el poder, no puede ganar nada, pero sí puede perder, sí es tonto, ¿no? Eso es muy clasista, una marcha de los López Obradorista no tiene importancia, ¿eh? O sea, ustedes, a ustedes le van a López Obrador, pues eso no tiene importancia, no tiene importancia, es tonto, o sea, no, 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 punto, la marcha que cuenta es una marcha, pues, de gente nice, bonita, güerita, ojo verde, que le gusta el Starbucks, esa sí cuenta, esa es importante, esta no, y ha sido un montón, Mauricio, la vez que están llorando y llorando y llorando, y eso sí también la quieren ya sabotear, todavía no tienen ni una hora, dos horas, y ya empezaron a decir algunas organizaciones, güey, pero si yo estoy antes con, yo, yo pedí el ángel de independencia, y bueno, primero frena, fíjate, frena, frena, saca este comunicado, en donde convoca a una gran marcha, el 27 de noviembre, desde el ángel de la independencia, a las 11 de la mañana, bueno, López Obrador convocó a las 9 de la mañana, así que, pues yo creo que cuando acabe la marcha de López Obrador, pues podría empezar la de freda, ¿no? No sé, Nacho, porque yo creo que el contingente va a tardar en, en desalojar la, ¿cómo se dice?, la retaguardia del contingente, va a tardar en desalojar el zócalo, el ángel, porque, pues yo creo que sí va a ser bastante, bastante nutrido. Se lo van a aprovechar, van a decir que fueron niños los de Friana, pero el gran Obrador. Bueno, pero esa gente que va a estar ahí, bueno, finalmente, pues apoya a López Obrador, ¿no? Y también salió otro colectivo, Mauricio, que es de feministas, fíjate, Marea Verde México. El 27 de noviembre tenemos el tendido sangre de mi sangre por las y los desaparecidos en el ángel también. Acción que llevamos un año planeando víctimas, familias y colectivos. AMLO lo sabe. No es coincidencia cambiar la fecha en lugar de ese informe. No nos vamos a mover. Ok, bueno, nadie los va a correr realmente, pero, pues ahí aparece otro más. Y si empezamos a esperar, Mauricio, un tantito que también un montón de ONGs van a marchar ese mismo día. ¿Qué crees? Ya está ocupado también el ángel y del zócalo. Todo ya está ocupado, ya no puedes marchar, ¿no? Bueno, la verdad es que todo el mundo podía marchar. La calle es pública. La verdad es que puedes hacer una marcha por acá, otra marcha por allá y en ocasiones sucede en la Ciudad de México, por cierto. En ocasiones marchan por lado los maestros, por otro lado los electricistas, por aquí va a frena y de repente se topan, pero honestamente cada uno tiene sus propios rollos y creo que esto se nota muy claramente después ahí en la vía pública, ¿no? Digo, no sería la primera vez que coinciden varias marchas como ahorita sucedería, pero claro, no es lo mismo que llega una marcha de, no sé, más de un millón de personas a lo de frena que van a convocar, ¿cuántos, Mauricio? ¿Mil personas? Sí, no son poquitas. Y bueno, este colectivo, digo, bastante no creo que sean mucho, 500 personas, bueno, ahí no creo que haya problema, pero no, no se va a comparar. Sí, vamos a, vamos a ver, mira, el asunto de Gilberto, Gilberto viene, viene organizando esta marcha y que sí, lo él viene promocionando desde hace ya como una semana, tal vez un poquito más. Incluso el día de ayer por la noche él subió un video antes de conocer el anuncio del presidente, vamos el 27 de noviembre al Zócalo, al Ángel, para que en el Zócalo pidamos la salida, bueno, marchemos en contra, sabemos que es un movimiento en contra del presidente, literal, en contra del presidente Obrador, no en contra de su gobierno, no en contra de la reforma, no en contra de nada, en contra de López Obrador. Entonces, pues, viene el anuncio del presidente el día de hoy por la mañana, la duda es qué es lo que va a hacer Gilberto Lozano y esto ya también abre una serie de opciones para la oposición porque mira, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, los seguidores del presidente, pues en general fueron prudentes, nadie se metió, nadie los increpó, no hubo problemas, la marcha se dio sin ningún sobresalto, ellos guardaron a sus porros porque tampoco estuvo este bloque negro que es el que utilizan para tratar de desestabilizar, curiosamente, ninguno de ellos marchó, todo fue bastante pacífico, eso es bueno, bueno, también vemos quienes están detrás de todo el escándalo y toda la destrucción, son ellos mismos, entonces, guardan a sus huestes cuando salen ahí para que no los maltraten, y entonces, ahora lo que eventualmente se puede dar es que pues lleguen estos grupos de choque, llegue este bloque negro, llegue la gente de Gilberto Lozano, lleguen también estas feministas, y lo que es una marcha pacífica se empiece a contaminar con esto, con el choque de estos grupos que estarían ahí para tratar de arruinar la marcha, arruinar la manifestación, porque algo que tienen claro todos ellos, que ya lo saben y lo entienden muy bien, es que si bien ellos se festejan esta capacidad de movilización, saben que la capacidad de movilización de la 4T es 5, 6, 8, 10 veces más grande, o sea, van a ser rebasados y van a ser humillados en esto de la convocatoria, esto que presumen ahorita ellos van a ser completamente despedazados, entonces, esta es otra opción que tienen para arruinar la marcha del presidente, sobre todo tomando en cuenta que va a estar el presidente, entonces, pues hay que tener atención a esto, vamos a ver qué es lo que dice Gilberto Lozano, él sube sus videos en la noche, no ha respondido hoy temprano por la mañana, chequeé sus redes sociales, entonces vamos a ver qué responde, si insiste en la convocatoria, lo cual significa que habrá antiobradoristas increpando a los obradoristas, o de plano también él prudentemente, porque pues aquí hablamos de las marchas y la más grande va a ser la del presidente, es obvio, pues decide cambiar cuando menos la ruta de su marcha, no que deje de marchar, pero sí, pues que sea razonable en el entendido de que, pues la gran mayoría estará acompañando al presidente en el ángel ese día. ¿Qué es lo que dice